Ok, para aquellos que no lo sepan, la verdad es que yo no soy fanático al fútbol ni a ningún deporte en particular Y por lo mismo, la verdad es que no sé absolutamente nada de esto Sí, claro, pero por supuesto que sé que estamos en época del mundial, sé que fútbol es un deporte Sé que existen selecciones que se enfrentan y sé los nombres de algunos de los jugadores de nuestra selección Y todo eso sé que es un gran negocio, pero más allá de eso, no sé de fútbol Pero bueno, de lo que venimos a hablar es del por qué se volvió loco todo México el sábado pasado Y es que la selección mexicana de fútbol le ganó a la selección alemana Sí, aunque suene algo completamente imposible, sucedió La verdad es que no hace falta saber de fútbol para darse cuenta que Alemania es superior a México No solamente en el aspecto deportivo, pero en este momento nos enfocamos en ese aspecto Y no, no me voy a subir al tren del mame diciendo que soy fanático de la selección mexicana Ni cosas por el estilo, porque pues la verdad es que no, no voy a mentirles Pero sí quiero tocar un poco el tema Y es que esto de alguna forma me gusta pensar que nos sirve para darnos cuenta de que por más mal que puedan llegar a pintar las cosas No porque seamos tercermundistas somos lo peor o nunca vamos a ganar nada Creo que sí puede servir como fuente de inspiración Sí, la verdad es que por mucho que nos pueda incomodar escucharlo La verdad es que Alemania es superior a nosotros en economía, en educación, en seguridad y en muchas otras cosas Pero al menos logramos ganarles un partido de fútbol Sí, para algunas personas como para mí puede sonar no tan reconfortante Creo que para los mexicanos en particular, en general, el fútbol es algo muy importante No sé en Alemania, pero aquí sí es algo como muy de la cultura mexicana, ¿no? El fútbol La verdad es que yo no, yo no soy fanático de nada, como ya dije Pero bueno, el punto de lo que quiero hablar en este video es que yo en realidad esperaba que la selección hiciera algo así en algún punto Digo, seamos honestos, desde que yo me acuerdo la selección mexicana de fútbol ha sido la misma Rafa Márquez, El Chicharito, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Memo Choa, Héctor Herrera y todos esos demás que siempre están en selección mexicana Siempre han sido los mismos Siempre nos han dicho que son la mejor selección Todos son súper idolatrados Ahí los tienen a todos vendiendo algún producto, ya sea Bimbo, Gatorade, Soriana o lo que caiga Seamos honestos, los chamaquitos, si no tan chamaquitos los idolatan y creen que son la gran cosa Cuando la verdad es que no, pues tienen años, años y años jugando juntos y nunca han logrado hacer algo verdaderamente significativo Digo, tampoco es por menospreciar su trabajo, yo no soy futbolista y claro que no sé qué tan complicado puede ser ir a un mundial Sí, le ha ganado a Alemania en esta ocasión, el gol del Chucky Lozano va a estar en los libros de historia de primaria Pero seamos honestos, bien pudo haber sido solamente un golpe de suerte Y no, no digo para nada que la selección sea mediocre, no vengo aquí a tirar mierda ni nada por el estilo Pero no deberíamos esperazarnos tanto en una selección que nos ha demostrado que se les salga mexicano Y no, no es por ser malinchista, pero admitamos, así son las cosas La selección mexicana de fútbol no es la mejor, la verdad es que como dije desde que me acuerdo son los mismos y nunca han hecho nada significativo Espero que algún día, al menos en cuestión deportiva, México logre darme alguna cachetada blanca Y logre superar cualquier expectativa, no me gustaría pensar, prefiero no pensar Que el que le hayan ganado a Alemania fue pura cuestión de suerte, por decirlo de algún modo En fin, como dije, no soy fanático del deporte, no sé de fútbol ni nada por el estilo No voy a hacer videos sobre el mundial, no me voy a ir al mundial, porque obviamente no estamos a ese nivel Pero recuerden amigos míos, puede que el resultado de México contra Alemania haya sido pura suerte La selección mexicana siempre ha sido la misma y nunca ha hecho algo realmente relevante Y por más que nos duele el hocico al decirlo, solamente le ganamos a Alemania en un partido Tampoco mamen, cálmense un chingo Y bueno, no soy de fútbol No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones y hacer todo tipo de cosas que se hacen aquí en YouTube En la descripción del video están mis redes sociales para que vayas y me sigas Y pues ahí nos andamos viendo Hay cosas más importantes que el fútbol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.